El 2015 nos ha dejado aciertos llenos de glamour en cuanto a moda se refiere, pero también a algunos errores que dan ganas de llorar. Aquí un pequeño recorrido por lo mejor y peor de la moda en este año que se nos va. Iniciemos con el mejor acierto de Jennifer López. Este vestido tan elegante y tan bien seleccionado para su cuerpo lo lució en los Oscars 2015. En los Latin Grammy, Gaby Espino con ese cuerpazo lució realmente fabulosa. Carlos Ponce en el mismo evento llegó perfectamente combinado. Gloria Trevi en la alfombra de los Latin American Music Awards lució realmente elegante. Taylor Swift enloqueció a todos con este vestido que a más de ser elegante, deja ver sus largas piernas. Dakota Johnson, la estrella de 50 sombras de Grey, acaparó todas las miradas con este ceñido vestido rojo también en los Oscars 2015. Jacqueline Bracamontes, ¿qué pasó con este vestido con detalle que parece de origami en la parte superior? Tal cual el vestido de una dama de honor, pero de la dama que ni siquiera la novia quiere ver. Otro de los errores del año lo cometió Kim Kardashian, en una alfombra roja con este traje que ni en color ni en diseño es atinado para ella. Nicki Minaj mostró con este vestido que la discreción no está nunca dentro de su vocabulario. Pero si hay alguien a quien no se pudo negar a la hora de enseñar, esa es Miley Cyrus. Me quedo sin palabras para describir su vestido muy similar a una lámpara, plateado, lleno de cristales. Para mí el mayor desacierto del año. Aunque, alto ahí, este vestido de Britney me hace dudar quién se lleva el honor de ser la peor vestida de este 2015. Para el Club de la Mañana, Alejandra Vélez. Bueno, y llegó el momento que nos encanta mi querida Natasha, bienvenida. Lunes de Clínica de Famosos. ¿Cómo están? Buenos días otra vez. Lunes, el último lunes del año. Así es. Súper bien aquí con todos ustedes. Felices. Vamos a chisnear un poquito de los mejores y peores vestidos. Pero yo ya vi un montón de falencias. Casi me muero. Amiga, pero comenzamos creo que fue una de tus preferidas porque te tuvimos aquí justamente cuando hablamos de la entrega de los Oscars. Y todos quedamos enamorados del vestido de Jennifer López. O sea, esa mujer enloqueció a todos con este vestido. Muy color piel, muy nude. O sea, espectacular. Era como un caftán, claro, hermoso el vestido, el cabello. Estaba, claro, el maquillaje, el cabello, todo estaba perfecto. Ahí está el vestido. Mi querida Natasha, ese color, por ejemplo, como un nude, dice Alejita, lo podemos utilizar blanca, lo podemos utilizar morena. Tiene que ser piel canela o si no te pierdes en el vestido. O sea, es un color hermoso, pero no sé si todo el mundo lo puede usar. Es que hay diferentes tonos de nude. Este es un nude tirando a color piel, pero hay el nude tirando a rosa pálido. Y estos dos colores sí te van a cualquier tipo de piel. Depende del maquillaje y de los accesorios. Porque mira, el vestido se pierde un poco en los hombros donde ella. Pero la cola y el poquito de bronceado que ella tiene y el maquillaje le queda impecable. O sea, es un nude total de pies a cabeza. Entonces no se ve mal. Oiga, me voy a tomar el puesto de Chris Hattiva un ratito, pero el peinado aparenta ser muy, muy como que descomplicado. Pero en realidad hacer una cola así en ella, sobre todo, se debe haber llevado un buen tiempo. Pero queda perfecto para el vestido porque te deja mostrar toda la parte de los hombros y su cuello muy estilizado. Sí, sabes que este tipo de colitas, como ella tiene el pelo corto, obviamente debe tener extensión. Pero esta se hace en dos partes. Yo he visto cómo se hace, pero es perfecto el peinado. Bueno, y nosotros continuamos con más. Y es Gaby Espino. Me parece esta mujer espectacular. Con un cuerpo. Dios mío, que más de una nos deja con la boca abierta. Me imagino a los caballeros. Siempre viste bien a mi manera de ver. Aquí está la experta. ¿Qué nos puedes decir, Miguel? Gaby Espino es guapísima. Es una de las latinas más guapas que yo he visto en pantalla. Tiene un cuerpo espectacular, como se dice. Ese vestido me encanta. Le queda hermoso porque esas asimetrías en los cuadros con las formas hacen que el cuerpo se le vea más curvilíneo de lo que ella tiene. El peinado impecable, el bronceado impecable y el maquillaje impecable. Pero ese es un vestido que puede usar ella porque sí es curvilínea, pero no exagerada. No es abundante porque creo que los tonos igual y la forma del diseño de la tela también aumenta el volumen. Sí, pero como es una tela que es tipo piel, entonces no es que se le vea mal. Vamos al punto que ella está en alfombra roja y para estar en alfombra roja o eres delgada con un muy buen cuerpo o ya eres llenita como Adele, ¿no? Así es. Y ella también sabe vestirse, pero ella puede darse el lujo de usar cualquier color. Oiga, viene un hombre que a mí me parece guapísimo y vamos a ver, porque para mí fue uno de los aciertos, aquí no lo dirá la experta, Carlos Ponce. Con ese combinado entre el morado y el negro, pero cuidadito su imagen. Usó el color que era de este año todavía el marsala, ¿no? Todo el mundo ha usado este color desde maquillajes, ustedes han visto labiales y todo. Entonces él se ha metido en la moda, le han asesorado bien, me gusta el terno. No es que me fascine porque yo soy muy de ternos negros en los hombres, en alfombras rojas. Me encanta, él es guapísimo, sabe llevarlo, está muy bien. Pero siempre está impecable, ¿no? Está impecable. Carlos Ponce es como esos muñequitos de cajita, tipo ¿qué? Que se lo ve impecable, limpiecito, los ojos, todo, todo, todo. Ahora sí vamos a hablar de una mujer que a mí me sorprende, porque estar embarazada es una etapa maravillosa. Ay, no, Dios. Pero hay que saber qué usar en el embarazo, y más en una alfombras roja, parece un embutido, perdón, pero... O sea, yo voy más allá del embutido, ya parece de las focas, sin ofender a los ojos marinos, o sea, se le ve enorme. Sí, los leones marinos, pero se le ve enorme, no me gusta. O sea, ese color es un bello color, porque es un tipo de nude, pero si vamos desde los hombros hacia el cabello está bien, pero de los hombros hacia abajo es demasiado. Vamos al punto también, no sé, pero vamos al punto también que esas estrellas de reality, las Kardashian, no es que tengan mucha cosa aparte que ser las estrellas por cuerpo y por vender su imagen, más que por lo que tienen en el cerebro. No, todo el mundo lo ha dicho, porque ponen en tanta, tanta alegoría a este tipo de gente que salieron de un reality. Pero ella marca tendencias, no me gusta el vestido, es uno de los peores que yo he visto también. Es horrible, demasiado detalle, demasiado drapeado, 10 mil tendencias en uno. Lo único que le acierta ahí es el color, pero el color no le va por el embarazo. Pero fallaron los dos, tanto ella como Kanye West, o sea, en esa alfombra. Uno decía como que él por ser rapero, pero bueno, los dos fallaron. Bueno, Kanye West en realidad se volvió el esposo decorativo de Kim, ¿no? Sí. Porque pasó de ser cantante a ser un esposo decorativo y no mucho más. Pero tú no se los dos mal. Esta mujer, la exuberante, la más voluptuosa, Nicki Minaj, ¿qué opina de ese vestido? Nicki Minaj. No hables mal, por favor, de Nicki Minaj, porque él no te pasa. Y por qué él no da la opinión de Nicki, por favor. ¿Cómo puede decirlo? Vaya gordita. ¿Qué opina usted al respecto? Para mí no hubo con ese vestido. Todo le queda bien. No le digan nada. No le digan nada. Báile gordita. Báile eso. No le digan nada. Todo le queda bien. A ver, mi Natasha, ahora sí, hablemos de Nicki Minaj. Nicki, de los pocos vestidos que me gustaban en ella, este me gusta, pero no me fascina. Es la típica desnudez de ella, pero es una desnudez un poquito más elegante, ¿no? Es que está extremadamente mal. Va por la línea donde va Jennifer López y se le ve elegante. Es decir, la pose de ella es lo que ya le pone vulgar a la prenda. Dios mío, Dios mío. Exactamente. La pose ya le pone vulgar porque ella tiene un cuerpo voluptuoso. Debería como pararse como normal, ¿no? Porque con ese cuerpo, imagínate. Pero el vestido en sí es un vestido bonito, no es feo. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Quien pone, pues, escenarios, alfombras rojas, siempre a gritar es Miley Cyrus. Me parece que no tiene un poquito de sentido común para vestirse para una alfombra roja. No, y creo que ella tampoco se deja asesorar. Me parece que ella quiere ir contra todo lo que la gente pensaba sobre ella en Hannah Montana. Sí. Ha roto esquemas. Ella misma se contradice a ella misma, besarse con mujeres, estar con estas poses, camisetas. O sea, todo lo que ella ha hecho este año ha sido tan controversial, pero en la mala manera, en la mala influencia, incluso para las niñas que la han seguido. Mucha gente se ha puesto en contra, mucho a favor, pero como ustedes saben, lo más escandaloso es lo que vende. Entonces, ella vende. Su CD fue muy bueno. Su CD fue bueno. No es que fue malo. Pero en realidad, sus outfits han dejado mucho que decían, este, para mí es el peor. El peor de todo. El peor de todo. Por eso yo no le decía en la nota, para mí este es el peor error. Ni el cabello, ni el maquillaje, ni el plateado, ni la desnudez, ni las botas, porque tiene muchas tendencias ahí. Mira, las over the knee boots, las que son arriba de las rodillas, el color plateado que está de moda, el pelo con las californias, el maquillaje. Cuando yo buscaba las imágenes de ese maquillaje, decía, por Dios, este del niñado azul, fatal. Si vamos a decir, aquí alguien gane, tiene que ser el de las peores vestidas. Sí, definitivamente, estamos totalmente de acuerdo, porque es terrible. Y como ustedes dicen, yo creo que lo que ella quiere es borrar esa imagen de la que todos he tenido. Pero mal. De chica Disney, de lo que era una niña divina, una niña super suede, y ella quiso hacer ese cambio bastante drástico, pero a mi manera de ver, no lo logro. No. Muy bien. Yo aquí me junto a las chicas, pero con miedo me vayan a criticar. No sé si combiné bien los colores hoy. No se veamos. Natasha, ¿está bien combinada? ¿Está guapísimo, Martín? Digo que de Guayaquil, yo decía el otro día que de Guayaquil vino muy delgado. Ya estaba ahí. Pero no se preocupe porque ya pasó diciembre, estos diciembres no engorda ahí. Sí, bien bendito. Natasha Millón, gracias, gracias por compartir esto que siempre esperamos a finales de año. Saber que ellos fueron los más acertados y los que dijeron nada, gracias, en esta alfonca roja se me vio terrible. Gracias. Y aprovechamos también para desearte un feliz año. A ustedes también, a todas las socias, un feliz año, que Dios les bendiga y que este año que viene sea lleno de éxitos y todo lo mejor para todas. Les mando un beso enorme y gracias, chicos, a ustedes lo mismo y nos vemos el próximo año. Y te esperamos entonces el lunes, ¿no? No, igual. El año del 2016 para volver a ti, Jerezia.